El poeta argentino Juan Gelman lee un texto de su autoría Ni con miles de versos hará la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma, viva mejor Ni para enamorar a una le servirán No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Se sienta a la mesa y escribe En el living de mi casa hay pasión por la música El teatro, el cine, el fútbol, el compartir y el amor Soy Mati Montal Entrevista realizada por Alejandro Fantino a Ricardo Darín En el canal América TV ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? Y por ese Oscar ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está Ya vi, no me puso muy contento Y estoy acá La fantasía que se tiene desde afuera De lo que es un ambiente, una cosa Es exactamente lo mismo Por eso que yo digo que es cholu eso No es serio Es cholu ¿Entendés? Tiene que ver más que nada con la parafernalia que rodea una cosa Que con la cosa en sí misma Pero vos haces la guita que podrás ser ganado ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego de ducha caliente por día Claro ¿Me enseñó tu viejo? Me estaba yendo bien En el teatro estaba laburando Genial Nos iba la gente Nos besaba y nos Abrazaba en la calle No, no Hay cosas La ambición Te puede llevar a un lugar Muy oscuro Muy desolador además A mí no me moviliza eso No es que no me guste la guita O no me guste ganar guita O no me guste estar en una situación de estabilidad Y de tranquilidad económica No estoy hablando de eso De estos gustos O sea Yo soy un tipo que Feliz Todo lo feliz que puede ser un tipo Que vive en una sociedad Y en un mundo como el de hoy Yo soy todo lo feliz que puedo ser Sin mirar para otro lado O sea Tengo Ramalazos de felicidad Aplaudo con los pies Vivo una situación privilegiada Tengo una familia increíble Me va bárbaro La gente me quiere Me da besos por la calle Me dan besos en la cara Y me abrazan ¿Qué más querés? ¿Para qué más? Claro, no necesitas más O sea No querés tener un avión privado E irte cuando Pedo Pero ni en pedo Ni en pedo No se me cruza por la cabeza Tengo un auto De alta gama Y me da calor Me da calor Soy feliz cuando Cuando le manoteo el auto El auto a mi hijo ¿Viste? Porque es demasiado Es demasiado Hay desproporciones Que son Complicadas Yo soy un tipo muy privilegiado Tengo mucha suerte La cantante canadiense Daniela Andrade Y un cover de Radiohead Llamado Crip Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special But I'm a creep I'm a creep I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here? I don't belong here I don't care if it hurts I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice I want you to notice When I'm not around You're so very special You're so very special I wish I was special Oh, she's running away Oh, she's running away Oh, she's running Oh, she's running Oh, she's running away Oh, she's running away Oh, she's running away Oh, she's running away Whatever makes you happy Whatever makes you happy Whatever you want You're so very special Oh, she's running away I wish I was special Gracias por ver el video